Aquí me ves borracho y perdido Porque no quisiste dormir tu cariño La vida entera yo te la entregué Es cierto, muy cierto, no me la pediste Me la robaron tus ojos El caso está que la tienes No me castigues de frente Ojos que no ven, corazón que no siente ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Ya no me hagas más sufrir ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si tienes todo, todo de mí Estoy como esta botella vacía Que a todas me la bebí La vida entera yo te la entregué Es cierto, muy cierto, no me la pediste Me la robaron tus ojos El caso está que la tienes No me castigues de frente Ojos que no ven, corazón que no siente ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Ya no me hagas más sufrir ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si tienes todo, todo de mí Estoy como esta botella vacía Ya toda me la bebí ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si tu tienes todo, todo de mí ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Ya toda molestight vacía El caso está aquí Como esta botella vacía